hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver un metrónomo que podemos colocar en el escritorio simplemente darle y empieza a contar podemos cambiar los bits por minuto con esta flechita arriba o abajo está sonando el sonido de una caja podemos cambiar aquí en la caja en la llave de herramienta tenemos el disco clic esto es como un kick lo podemos mover a cualquier sitio del escritorio si lo quieres tienes que echar a los clásicos gachas de escritorio que lo han reciclado para windows 11 os dejaré el enlace que lleva esta página en la descripción del vídeo ustedes le dan este enlace y comenzará la descarga doble clic porque es un archivo comprimido directamente puede ejecutar ya el programa de instalación haciendo doble clic sobre este ejecutable luego lo que es el metrónomo también hay que descargarlo aparte también dejaré el enlace en la descripción del vídeo a la misma web pero para que no lo tenga que buscar hay que buscar el botón de download y con doble clic pues lo vuelven a lo pueden instalar perdón en cuanto lo instalen ya os va a aparecer seguramente la pantalla para gestionar los gadgets en el escritorio pulsar el botón derecho mostrar más opciones van a gadgets aquí tiene la interfaz de control digamos de estos gadgets y le dan a descargar más gadgets en línea le lleva a la página web que hemos visto simplemente seleccionando el que más quieran pues aparece directamente a la pantalla doble clic para quitarlo creo que no lo he dicho antes es en la cruz o x podemos desinstalar desde aquí también la verdad que tiene bastante gadgets muy apañado bueno pues eso es todo espero que os sirva este gadget especial para músicos un saludo y buen día